¿Estáis preparados? Es hora de activar el modo Super Power. Porque vuelven los Fiendes más animados. ¡Qué guay! ¡Vamos allá! Un fin de semana a tope de diversión, con los especiales más flipantes y el estreno de nuevos episodios de tus series favoritas. A esto lo llamo yo estilo. ¡Qué pasada! Las mañanas más potentes te esperan en los Fiendes Super Power. ¡Cuenta conmigo! Los fines de semana a partir de las 10 y cuarto... Esto no me lo perdería. En Disney Channel. Este Fiendes... ¡Activemos el modo Super Power con los especiales de Phineas y Derb y la princesa Sofía!